Está, no, hola María, o sea, ¿no vas a renunciar? ¿A dónde? A la dirigencia nacional de Morena. ¿Por haber ganado tanto o por qué? No, por haber perdido también, ¿no? A ver. Pues depende del balance. Depende del balance, pero yo creo que... No hay como que en cualquier tarde no se ganan 11 gubernaturas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, pero... ¿Es un día cualquiera? No, no, felicidades porque son 11 gubernaturas, pero no en cualquier tarde se pierde tanto en la Ciudad de México. Para ponerlo en... Y 50 diputados federal. Para ponerlo en dimensión. A ver. Lo que nosotros ganamos el domingo, a pan le tomó más de 60 años.